¿Dónde está la noticia? ¿Está, Misael? Perdóneme, las seis de la mañana con... Ya es que ya me quiero ir, hola. Las seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. Interrapidísimo, avanza la información. Interrapidísimo, saludo a esta hora de la mañana Ricardo Martínez. Él es el director del Fondo de Educación Superior del Gobierno Departamental. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Misael. Muy buenos días a su mesa de trabajo, a todos nuestros ochocientos mil corresponsables que vienen este tan excelente de noticiero, como siempre de toda la vida, Misael. Quiero que reciban un saludo muy especial de nuestro gobernador, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, en este gobierno al servicio de la gente. Entonces, gracias por la invitación, Misael, y bueno, quiero hacer varios comentarios del fondo y a expensas de lo que usted y su equipo de trabajo tengan a bien saber. Señor, muchísimas gracias, Ricardo, también por atender nuestra invitación. La primera, están ofreciendo una serie de descuentos de intereses a quienes tienen deudas con el Fondo de Educación Superior. Pues sí, Misael, permítame recordarle que en esta administración el doctor Juan Guillermo Zuluaga ha sido muy contundente en la ayuda a todo el departamento del METE, más a los funcionarios y aquellas personas que han adquirido los créditos a través de la historia del Fondo de Educación Superior. recibimos un fondo, perdónenme la expresión que voy a utilizar en estos momentos de pandemia donde esa palabra suscita, pero recibimos un fondo en la UCI hoy en día a través de la junta directiva del fondo en la cual podemos captar las orientaciones de nuestro gobernador, del doctor Fernando Rivera, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría Jurídica, logramos pasar el Fondo de Educación Superior a piso, estabilizarlo económicamente. Esto debido a ciertas estrategias que junto con el gobernador, el doctor Juan Guillermo Zuluaga y a sus beneficiarios concedimos unos alivios crediticios, Misael, durante el tiempo de la pandemia, donde le dijimos a todos los que tenían créditos que si estaban al día con el Fondo de Educación Superior no pagaban más, quedaban muertos esos cuatro meses y que volvía a resucitar la deuda en el momento en que volvíamos a tener una recuperación económica leve, pero bastante. En ese momento ofrecimos más o menos 180 alivios crediticios para todos los que tenían crédito con el fondo. Luego de eso, la crisis se vino aumentando y decidimos conceder junto con el gobernador en una estrategia financiera. El doctor Juan Guillermo dijo, Ricardo, hermano, vamos a conceder amnistías y en este momento estamos concediendo amnistías. Gracias, Misael, a todos nuestros corresponsables hemos concedido un total de 120 amnistías en las cuales hemos exonerado más o menos 150 millones de pesos. A todos los que tienen créditos, las amnistías van hasta el 31 de diciembre en diferentes niveles o etapas, Misael. Tenemos amnistías del 50, del 70, del 70, del 80 y del 100%. Entonces estamos esperando que estas personas que tienen créditos con el Fondo Social de Educación Superior del META se acerquen y organicemos el tema de estas admitidas y poder concederles estos beneficios que con mucho corazón, nobleza y entereza para recuperar la plata del fondo está haciendo el señor gobernador Juan Guillermo Zuluá. Sí, Ricardo, ¿y qué deben hacer aquellas personas que tienen deudas pendientes, que están morosos con el Fondo de Educación Superior? ¿De qué manera se pueden acoger ese tipo de beneficios que usted nos está hablando? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el modus operandi para poder ser beneficiarios de esos descuentos? Bueno, Misael, yo creo que nosotros somos viejos conocidos en esta parte y es que como funcionario que siempre he sido, es mi deber y una de las directrices del gobernador es ayudar a las personas, no complicarles la vida, facilitarles todo lo que ellos puedan al máximo hacer eso. Entonces lo único que tienen que hacer es acercarse a las oficinas del Fondo Superior de Educación del META y quedar en el segundo piso del mezzanine, allí un equipo muy técnico, muy profesional, totalmente preparado, los estamos esperando para poder tomar la particularidad de cada uno de los casos. Nomás es acercarse. Siempre van a tener una solución, Misael, siempre van a tener una solución, porque precisamente para evitar que la persona diga, no tengo para pagar el 100%, pero mire, tengo el 20%, tengo el 30%, tengo el 40%, los exoneramos de intereses de mora, les dejamos una cuota fija hasta el pago de la deuda, en la cual deja de pagar intereses moratorios y deja de pagar intereses remunerados de los intereses que produce el dinero. Entonces, esta parte fundamental es decirle al cliente, se acerca al fondo, se sienta con uno de nuestros gestores de cartera, si no los encuentran o quieren hablar personalmente con el director, conmigo, con muchísimo gusto estoy para servirles, les miramos el estado de su cuenta e inmediatamente atendemos toda la necesidad que tiene el usuario con respecto al crédito. Lo importante es que se acerque a la oficina del fondo y allí. ¿Por qué, Misael? Porque cada persona que tiene su crédito tiene un caso especial para poderlo trabajar personalmente. ¿Y hasta cuándo hay plazo para que se puedan acoger a este tipo de beneficios de los que usted nos está hablando, Ricardo? Misael, quiero decirle que esta amnistía, este proceso de amnistía de créditos comenzó a partir del mes de julio y va hasta el 31 de diciembre. Perfecto. ¿Qué me decía Carlitos? Tranquilo, con confianza. Sí. Director, quiero preguntarle, hay muchas personas que también están interesadas en conocer cuándo abre el Fondo de Educación Superior nuevas convocatorias para acceder a estas nuevas líneas de crédito que tiene la gobernación. Bueno, Carlos, muchísimo gusto en escucharlo. Dios lo bendiga y éxitos en este trabajo. Quiero decirle algo fundamental y es que nosotros acabamos de cerrar una convocatoria ya en el gobierno del doctor Juan Guillermo Zuluar. La convocatoria se abrió el 4 de noviembre, se cerró el 25 de noviembre, se ofrecieron 187 nuevos créditos para el grado, maestría y especializaciones con un costo alrededor de los 700 mil millones de pesos. Y en este momento, para todos nuestros 800 mil corresponsales del Departamento del Meta, incluyendo Villavicencio, estamos en la página web en prescripciones 2021 para el primer semestre del año 2021. Entonces, esa es la noticia que tenemos para todos nuestros... Estamos en prescripciones, entren a la página web y allí estamos recibiendo ya las prescripciones que es la etapa del proceso para adquirir un crédito con el fondo. Ya sería la segunda apuesta de créditos en el gobierno al servicio de la gente del doctor Juan Guillermo Zuluaga, que es fortalecer y hacer grande la educación superior en el Departamento del Meta. Sí. ¿Solamente para estudios de pregrado o también estos créditos valen para posgrados, para maestrías, para doctorados, Ricardo? Misael, a todos nuestros 800 mil corresponsales, los créditos que estamos ofreciendo son para pregrado, especializaciones y maestrías. Perfecto. ¿Y cómo para cuántos? ¿Qué tanto recurso económico hay para hacer estos préstamos, estos créditos, Ricardo? Pues uno de los grandes beneficios fue la recuperación de cartera de este año, Misael. Fue una planeación estratégica donde uno de los grandes logros del Fondo Social de Educación Superior del Meta hemos recuperado a la fecha más o menos 4.600 millones de pesos, lo que nos ha permitido reinvertir esos recursos de ganancia en la salida en apuesta de nuevos créditos para el Fondo de Educación Superior del Meta. Sí. ¿Y la tasa de interés, comparativamente con otras entidades, cómo está la tasa de interés del Fondo de Educación Superior? Venga, amigo mío, usted le dio el punto donde debería darle al Fondo de Educación Superior del Meta. Lo felicito, Misael, por esa pregunta. A diferencia del ICTES, de nuestro gran amigo y aliado, porque somos aliados estratégicos, hoy en día el interés del ICTES está alrededor del 1, 1.2%. El Fondo de Educación Superior del Meta, el préstamo, es del 0,4%. Estudiar con el Fondo de Educación Superior es muy fácil. 0,4% del interés de la plata que se presta. Pero a diferencia es que nosotros mantenemos el interés constante desde que se le concede el crédito hasta que termina su carrera. Mientras que con otras entidades, el interés aumenta de acuerdo al IPC anual de la Nación. Bueno, entonces, finalmente, Ricardo, reiteremos la invitación. ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿Hasta cuándo hay plazo para quienes quieran adelantar sus estudios en este primer semestre del 2021? ¿Qué tienen que hacer? ¿Con quién hablan? ¿Cómo se dirigen? ¿Dónde hacen la petición? ¿Dónde consiguen los requisitos? ¿Qué documentos hay que ajuntar? Porque esto es bien interesante. Yo creo que en medio de esta situación hay una buena opción, aquí con esta tasa de interés tan baja de la que usted nos está hablando, para que mis 800 mil corresponsales que quieran estudiar, que quieran seguir sus estudios de pregrado, de posgrado, de especialización, de maestría, lo puedan hacer a través del Fondo de Educación Superior. ¿Cómo hacen mis 800 mil corresponsales para adentrarse un poco más en este tipo de información que se necesita, Ricardo? Quiero, antes de cerrar, Misael, decirle que nuestro gobernador, en su división estratégica del Departamento del Meta, en tres regiones a nivel del Fondo de Educación Superior, la región del Río Ariar y la región del Río Meta, y de Montellanero, hemos destinado para cada uno de los municipios de nuestro departamento, un cupo de estudiantes para cada municipio, o sea, que son asegurados para cada municipio del Departamento del Meta, ese cupo en Educación Superior. Pero igualmente, para todo el departamento, incluyendo Villavicencio, porque a veces piensan que Villavicencio nos queda por fuera, incluyendo Villavicencio, todos, estamos en preinscripciones que las cerramos al 31 de diciembre, donde pueden acceder a nuestra página web www.fondosocialdeeducacionsuperiormeta.gov, allí se inscriben, se preinscriben, inmediatamente dejan sus datos, y nosotros a través del correo electrónico les devolvemos toda la información para que puedan acceder a los créditos y empezar el proceso ya de inscripción real de lo que necesita para acceder al crédito educativo del Fondo Social de Educación Superior del Departamento del Meta. Pues Ricardo, muchísimas gracias, muy amable por esta información importante, información valiosa para aquellos jóvenes que hoy están pensando ¿Cómo diablos hago para pagar mi semestre? El Fondo de Educación Superior está presto a socorrerles, a brindarles esa oportunidad. A propósito, ¿qué monto del valor del semestre les presta el Fondo de Educación Superior? Bueno, nosotros tenemos dos sistemas de créditos, fundamentalmente, Misael, los sistemas condonables que en este momento estamos recogiendo recursos para salir a una oferta de lo que nosotros en nuestra jerga común llamamos becas. En este momento estamos hablando de créditos reembolsables donde para los que estudian en universidades públicas el préstamo es del 100% del semestre. Pero los que estudian en universidades privadas el préstamo es del 80% y el estudiante paga el 20%. Pero quiero decirle, Misael, ya, para terminar, porque este es un tema que me apasiona en este momento ya metido en el Fondo de Educación Superior y es que hemos hecho con la MERUN, la mesa rectoral del Departamento del META que la coordina, el rector de la Universidad Cooperativa, hemos hecho grandes convenios con todas las universidades, Misael. El fondo ha hecho un convenio grande donde los descuentos superan casi el 20% y el 25% para aquellos estudiantes que adquieran el crédito con el Fondo de Educación Superior. Por ejemplo, Misael, por decir algo, usted va a estudiar en la Universidad, en la UNIMETA, ¿cierto? Inmediatamente el convenio está establecido donde la Universidad de UNIMETA pone entre el 20 y el 25% de la matrícula y el fondo presta el resto de la plata. Entonces, con la MERUN estamos siendo aliados estratégicos con toda la mesa rectoral del Departamento del META de las universidades donde nos han facilitado muchos logros para que toda la gente de escasos recursos y que socialmente no pueden adquirir unos créditos muy avanzados de costos puedan, a través del Fondo Social de Educación Superior del META, ser grandes profesionales y mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, muy amable por esta información importante, valiosa para nuestros ochocientos mil corresponsales. Ojalá aprovechen mis jóvenes estudiantes del departamento, también aquellos de ya mayoría de edad que quieren continuar con sus estudios, aquí hay una muy buena posibilidad. Le agradezco mucho, Ricardo, muy amable y una buena mañana, por favor. Igualmente para usted, toda su mesa de trabajo, éxitos, que mi Dios les dé muchas bendiciones materiales, espirituales y una gran, gran, gran Navidad para todos. Desde parte del gobierno de la gente, estamos con Donde Está La Noticia. Que estén muy bien, bendiciones. Que así sea, Ricardo Martínez, el director del Fondo de Educación Superior del Gobierno Departamental, nuestro invitado. A esta hora de la mañana, aquí en Donde Está La Noticia, está Misael. Donde está la noticia, está Misael.